Líderes de pesca artesanal de pequeña escala, empresarios turísticos y de comunidades indígenas acordaron proponer que se establezca una franja paralela a la costa de 5 millas de ancho, exclusiva para la pesca artesanal, turística, deportiva y de su existencia, y excluir de ahí la pesca de palangre a flote y la pesca de arrastre. El grupo, facilitado por la Fundación Pedagógica Nuestra América, quien funge bajo contrato al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, trabaja en una propuesta de zonificación para que el sitio de importancia del bienestar humano y de la conservación del Pacífico Sur. Esta área de gran riqueza por sus recursos marino costeros comprende Dominical, Sierpe, Corcovado y la Isla del Caño. Dicho sitio se delimitó porque la zona ha sido identificada como un área muy importante por sus recursos marino costeros y por su contribución al bienestar de las personas a través del turismo y la pesca. Ese sitio se identificó como un lugar muy importante por la riqueza que tiene, en el sentido de que ahí encontramos ballenas, delfines, tortugas, peces de importancia comercial, criaderos de sitios de criaderos de tiburones, algunos en peligro de extinción, sitios también de crianza de rayas, por ejemplo. Y todo esto conlleva a que toda esa área también tiene entonces una importancia económica para el sector de pesca y para el sector turismo. Es decir, que toda esa riqueza está vinculada a toda la actividad económica que se da en la zona. La necesidad de establecer un tipo de regulación que permita garantizar el uso de esos recursos y su permanencia a largo plazo. Llegó a iniciar el año pasado un proceso de diálogo con amplia participación para llegar a acuerdos. Lo que se ha hecho es entonces impulsar un proceso que lo que busca es, con los mismos actores sociales, ir ubicando cuáles son las estrategias que permiten manejar esos recursos marino costeros, de tal manera que hacia el futuro podamos contar con esos recursos y seguir disponiendo de ellos de una manera sostenible para el bienestar de las personas y para el bienestar de los ecosistemas. Actualmente se busca establecer acuerdos entre los actores para un manejo sostenible de los recursos marino costeros, amenazados por diferentes factores. Esas son la contaminación que fluye desde las zonas terrestres con agroquímicos y desechos, la sobreexplotación pesquera y en general el uso no regulado de los recursos. Este proceso inició hace ya algunos años con los estudios técnicos, hace unos cuatro años que se hicieron los estudios técnicos de toda esa área. Esos estudios fueron realizados por la Fundación Keto, de la cual yo formo parte. Posteriormente la misma Fundación Keto inició un proceso de diálogo con actores locales que fue un primer acercamiento en el año 2015 y este año a través de Fundación Nuestra América estamos ya profundizando en ese diálogo y ya hemos logrado alcanzar algunos acuerdos. El sector turismo de la zona tiene interés en generar medidas que permitan garantizar la protección de las ballenas, los delfines y las tortugas que se encuentran en el área que va desde la costa hasta 30 millas mar adentro. Todos los actores sociales están de acuerdo en que es necesario cuidar de alguna manera los recursos que están ahí, que hay impactos muy serios que tienen que ver con la sobreexplotación de los recursos, con la contaminación del mar. En general el país se ha desarrollado de espaldas al mar. Nuestro país es muy poco lo que ha avanzado en el tema de una agenda azul y estos son algunos de los primeros pasos que se empiezan a dar en esa línea que tiene que ver con ponernos de acuerdo sobre cómo hacemos para gestionar, manejar de una manera sostenible los recursos marino costeros. Uno de los actores involucrados son los pescadores artesanales de pequeña escala, son pescadores que se ubican en comunidades en las zonas costeras. Hasta el momento han participado 32 organizaciones e instituciones donde se incluye el Instituto Costalicense de Pesca y Aquincultura, la Municipalidad de Osa y el Servicio Nacional de Guardacostas, entre otras. ¡Gracias!